Amigos, estamos en la zona arqueológica de Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses. Vamos a dar un recorrido por su calzada de los muertos. Para llegar a la zona arqueológica de Teotihuacán, desde la Ciudad de México, puedes salir desde la Central del Norte, tomar uno de los camiones teotihuacanos, que te van a cobrar 52 pesos, y en cuestión de una hora y media, estarás llegando a esta zona arqueológica. Si vienes en automóvil, toma la carretera México-Pachuca, y adelante de Acolman, a la izquierda, se encuentra la salida hacia San Juan Teotihuacán, que te traerá a este mismo destino. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 9 a 3 de la tarde, actualmente, hasta que no se normalice los horarios. Este es el monumento principal, la Pirámide del Sol, que es un ícono de la identidad nacional, sobre todo como un elemento relevante del pasado prehispánico. Actualmente, no está permitido el ascenso a ninguna de las pirámides, solo se permite caminar por la calzada de los muertos, la Ciudadela, y algunas de las explanadas, pero aún no está abierto el acceso a los edificios. Teotihuacán, lugar donde fueron hechos los dioses, o Ciudad de los Dioses, es el nombre que se le da a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. El topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas, pero se desconoce el nombre que le daban sus habitantes. Los restos arqueológicos de la antigua ciudad, del clásico en Teotihuacán, representan a México en el ámbito internacional, ya que fue el primer sitio de nuestro país declarado tesoro del patrimonio mundial por la UNESCO en 1987. ¡Gracias! 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 Cada quien baja como puede aquí. Más vale seguro La ciudad prehispánica de Teotihuacán Fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo Y llegó a concentrar una población mayor a los 100.000 habitantes En su momento máximo de esplendor Situada en un valle rico en recursos naturales Teotihuacán fue la sede del poder de una de las sociedades mesoamericanas Más influyentes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural La evidencia arqueológica descubierta en el valle de Teotihuacán Revela que durante el periodo clásico Se desarrolló una de las sociedades urbanas más complejas de toda Mesoamérica Así como que dicha sociedad estuvo altamente estratificada Ampliamente especializada y conformada por diversos grupos étnicos Se le conoce como calzada de los muertos Porque cuando fue descubierta posteriormente Creían que todos estos edificios eran tumbas Todos los que rodean esta calzada Y se le quedó como calzada de los muertos El principal uso de la calzada de los muertos Pudo haber sido procesional Pues a través de ella las personas podían llegar hasta la plaza de la luna Después de caminar frente a los grandes complejos de la ciudadela Y la plaza de la pirámide del sol Y la plaza de los muertos Este es el mural del puma Que fue descubierto durante las investigaciones en 1963 Este es el templo de la agricultura Este edificio fue excavado por primera vez Por el arqueólogo Leopoldo Batres en 1886 Y hacia 1922 Manuel Gamio realizó trabajos de restauración Tiene tres etapas constructivas La más antigua data del año 150 después de Cristo Y aquí ya podemos observar la pirámide de la luna Una observación que hace aquí en un mural Que conforme vayas acercándote a esta pirámide Vayas viendo como se va perdiendo el cerro que se encuentra en la parte trasera Posterior Que es el cerro gordo O pirámide, perdón Montaña sagrada Lo va cubriendo La pirámide de la luna Y aquí tenemos la bellísima pirámide de la luna Con su explanada La pirámide de la luna ¡Gracias! 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 una bellísima construcción mucho aire y mucho viento y aquí podemos apreciar la calzada de los muertos vista desde la pirámide de la luna como les comentaba actualmente no dejan subir a las pirámides a los edificios pero por ahí les voy a compartir algunas imágenes de otras ocasiones que hemos venido para que queden mejor ilustrados Teotihuacán es el sitio más explorado de Mesoamérica ya que los primeros trabajos con fines de investigación datan del siglo 18 cuando don Carlos de Singüenza y Góngora exploró el edificio adosado a la pirámide de la luna El área abierta a la visita pública tiene una extensión de 264 hectáreas donde se concentran los principales complejos de edificios monumentales tales como la ciudadela el templo de la serpiente emplumada la calzada de los muertos y los conjuntos residenciales que la flanquean las pirámides del sol y la luna el palacio de Quetzalpapalotl y cuatro conjuntos departamentales con importantes ejemplos de pintura mural como son Tetitla, Atetelco, Tepantitla y La Ventilla las dimensiones de la zona arqueológica es un poco difícil visitar en una sola sesión todas las edificaciones importantes por lo tanto se puede manejar por rutas y han formado dos que son la ruta monumental y la ruta de la pintura mural ustedes pueden pedir información en la puerta 1 y 3 acerca de estas rutas estamos en el complejo arquitectónico de Quetzalpapalotl y este es el palacio de Quetzalpapalotl que pues desgraciadamente por el momento no hay acceso aquí vemos una cabeza de serpiente ¡Gracias! 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 Esta es la sección de construcciones del Palacio de Quetzalpapalotl. Normalmente pues hay un acceso a algunas pinturas y algunos restos que se encuentran en su interior, pero pues ahora todavía no se puede tener acceso. Olvidaba comentarles acerca del costo. La entrada actualmente es de 70 pesos por persona y 20 pesos de estacionamiento en caso de que venga en su vehículo personal. Obviamente aplica credencial de maestro, INAPAM, niños, todos ellos pagan el 50%. Y este es un mirador arqueológico que nos ofrece una vista muy bonita de toda la área. Palacio de Quetzalpapalotl. Pirámide de la Luna. Calzada de los Muertos. Pirámide del Sol. Imponente Pirámide del Sol. La Pirámide del Sol es el edificio prehispánico de mayores dimensiones de su época. data de 100 a 650 después de Cristo y es uno de los más importantes de Mesoamérica. Su nombre se debe a que desde el siglo XVI las crónicas mencionan que este gran monumento fue dedicado a esa divinidad. La zona de Teotihuacán cuenta también con museos, un jardín botánico, biblioteca, pero ahorita no están en funcionamiento. La zona de Teotihuacán. La zona de Teotihuacán. La zona de Teotihuacán. Y sobre todo sean felices. Nos vemos en la próxima. La zona de Teotihuacán. Chau. Chau.